¿Cómo estás desarrollando este proyecto en nuestro centro? David, nos gustaría que nos explicases un poco cómo estáis desarrollando este proyecto en nuestro centro, a través de qué metodologías, a través de qué unidades. Nos cuentes un poquito cómo lo estás viviendo en nuestro centro. Pues, particularmente, lo que estamos haciendo en el centro es, a partir de las instrucciones, las directrices generales que nos proporcionan en lo que es las sesiones, los talleres presenciales que realizamos aquí en el Ministerio. Luego, se los traslado a mis compañeros. Voy por cada uno de los departamentos, áreas y equipos técnicos de coordinación pedagógica o rostro cuando sea preciso, incluso también lo que es el consejo escolar. Y ahí les voy, por tanto, comentando el trabajo en general, la filosofía sobre las competencias básicas, las partes, la estructura y la dinámica del mismo, como luego las partes concretas de cada una de las actividades. Después, utilizando sobre todo los medios técnicos, que es un centro de tecnología de la información y la comunicación, y especialmente lo que es web 2.0, a través de wiki, blog, a través del correo electrónico, pero también del contacto diario cada día, los compañeros y yo vamos estableciendo ese feedback, esa interrelación y nos vamos comentando las aportaciones que cada uno de ellos hace a las actividades, a los proyectos que desde aquí van formando parte de nuestra formación, de nuestro aprendizaje, ¿no? Y lo que hago yo como coordinador es, por así decirlo, tomar apta, ¿no?, levantar apta de todas esas sugerencias, estar junto con los compañeros, dándoles formas, y luego, como tú bien sabrás, pues a través de la plataforma MUDE que ustedes desde el Ministerio estáis administrando, pues vamos subiendo lo que son los trabajos y recibiendo las indicaciones y correcciones pertinentes por parte del equipo pedagógico. Gracias, David.